Gracias, Presidente. Ya me referí en mi intervención anterior a algunas de las cosas y de los temas que aquí se han planteado en el debate. No quiero insistir sobre eso, quiero aportar en el Código, sobre todo señalando que creo que no es bueno en este caso poder adjetivizar antes que tratar de describir ese código que queremos que de alguna manera tiene que reflejar la sociedad que buscamos. Por eso incluso yo llamo a la reflexión a aquellas colegas que han utilizado palabras como la del populismo penal, porque incluso ahora, y hay sobre esto muchísimo abundante material, incluso lo de populismo está siendo revalorizado, incluso el tema de populismo está siendo parte de estudios y se están revalorizando los elementos democratizadores que puede tener el populismo, de tal manera que a veces establecer este tipo de categorías pueden sonar bien para el debate, pero no ayudan y no contribuyen en lo que estamos buscando. Y en ese sentido, yo quiero señalarle a la Comisión que efectivamente coincido con que creo que hay tipos penales que no están lo suficientemente definidos, que pueden prestarse ambigüedades, que pueden prestarse, que pueden ser abiertos y de esa manera pueden generar situaciones que permitan un uso que no sea el que se busca, que es el de garantizar derechos. Me refiero al tema de acoso político, por ejemplo. Si no logramos prefigurar de mejor forma lo de acoso político, que no es para nada a lo que ayer nos describió la colega Marisol Peña Fiel y que ya incluimos en la reforma al Código de la Democracia, yo creo que tal cual está planteado, es preferible no ponerlo porque no ayuda, más bien genera serias distorsiones respecto de los propósitos de la reforma del Código. Lo mismo, lo mismo, es importante decir, porque de lo contrario aparecería que aquí a través de estas reformas se está buscando criminalizar. Es decir, miren, si hoy revisamos, lo de huelga o boicot está previsto en el actual Código Penal, en el 210, ahora está en el 227, lo de terrorismo está en el 160.1, ahora está en el 357, lo de sabotaje está en el 338, lo de rebelión está en el 218 del actual Código. O sea, son figuras penales que ya existen, pero por eso, no porque existan, es una justificación para que ahora esos tipos penales se mantengan con un nivel de ambigüedad que puede dar lugar a que existan interpretaciones que no son las que buscamos con este Código. Por eso yo sí le planteo a la Comisión que es necesario que se haga una revisión de los tipos penales y al mismo tiempo creo que es importante que se pueda recoger algunos de los planteamientos que aquí se han señalado sobre el tema de la dosimetría de las penas. Creo que eso es importante que la Comisión pueda analizar de manera adecuada para que no parezca, sobre todo, que hay unos delitos a los que les damos una connotación mayor que la que tienen y también que son menos importantes que otros. Me parece que no es como debemos tratar, de tal forma que les invito a la Comisión a que pueda hacerse ejercicio. Quiero referirme también a lo que tiene el Código y me parece, y lo hago, porque una de las principales causas de muerte en el país son los accidentes de tránsito. Siete mil accidentes de tránsito existió en el año 2011, 60% de eso terminó con la muerte de uno o más participantes en esos accidentes de tránsito y, sin embargo, aquí, como está planteado, por ejemplo, en el Código se establece que la suspensión de licencia sería sólo por cuatro años, lo cual contradice incluso a la propia norma que tenemos planteada en la Ley de Tránsito respecto de la recuperación de puntos. Creo que eso es importante que veamos y que miremos adecuadamente. De igual forma, me parece que otro elemento importante es el tema de los espectáculos públicos, la violencia que se presenta en los estadios y en espectáculos públicos está puesto en varios delitos como una circunstancia agravante. Me parece que eso es importante, pero, sin embargo, creo yo que al ser este también un problema que en este momento enfrentamos, las contravenciones merecerían una sección específica. Esto incluso es mantener, recoger lo que es una recomendación de la FIFA. Creo que eso también es importante y le invitaría a la comisión que pueda recoger las contravenciones en los estadios y en espectáculos deportivos de tal manera que pueda existir una sección. Y como veo, que se vuelve y concluye enseguida, Presidente, sobre el tema del artículo relacionado con el aborto no punible, quiero decir dos cosas muy claras. La primera, no estamos hablando, no estamos discutiendo la despenalización del aborto. Y a este momento existen dos causas, como bien lo señaló la colega Betty Amores. La una es lo que se conoce, la figura jurídica del aborto terapéutico. Y la otra es la violación de una mujer demente o sordomuda. ¿Qué es lo que estamos planteando ahora? Esta ampliación que ya el código lo recoge. Yo no voy a seguir discutiendo esto, voy a decir mi posición. Ayer hice una pregunta general. Yo ahora digo, si a esto le pasa a una de mis hijas y una de mis hijas me pide que le ayude y que le apoye, yo lo hago sin dudar un segundo. Y no me importa si es delito o no, lo hago simplemente por convicción y porque creo que tengo que respaldar la decisión de mi hija. Gracias.